Amigos, me encuentro en la laguna de Tuxpan, municipio de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero, cuna de la bandera nacional. Y aparte de pasar un buen rato, estoy aquí para descubrir algunos de sus secretos culinarios. Soy Miguel y los invito a me acompañen por la Ruta del Sabor. El municipio de Iguala se encuentra al norte de la ciudad de Chilpancinga. Su cabecera municipal es Iguala de la Independencia. Se encuentra a una distancia de 100 kilómetros sobre la carretera federal Acapulco, México. En febrero, Agustín de Iturbide proclamó el plan de Iguala, que fue nada menos que la proclamación de la independencia para todo el país. Muy cerca del municipio de Iguala se encuentra la laguna de Tuxpan, atractivo natural, en el cual se pueden practicar deportes acuáticos o disfrutar en sus orillas de los platillos típicos que se preparan en los diversos restaurantes que están instalados. Amigos, estoy feliz aquí en Iguala y hoy más que nunca porque me encuentro con la señora Tere. ¿Cómo está señora Tere? Bien, bien, mucho gusto en conocerla. Y bueno, nos tiene una sorpresa, un platillo típico de Iguala. De Iguala. ¿Cómo se llama? Cerdo en salsa de tamarindo. ¿Qué tal? Cerdo en salsa de tamarindo. Lo que usted va a aprender a hacer, le voy a ver después, usted lo va a hacer después. Espero poder hacerlo allá en mi casa. Claro, sí, claro. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para hacer el cerdo en tamarindo, señora Tere? Tenemos carne de puerco, tenemos la cebolla, chile guajillo, limpio, desvenado y se va a asar. Los tomates, que también se van a asar, los tamarindos, que se pelan y se ponen a remojar. Ajá, se quiere puro ingrediente ahorita nada más. Tamarindos, ajos. Y por acá para darle sabor. Y el sazonador. Muy bien, un consomé de pollo, un concentrado de pollo. ¿Cuál sería el primer paso, señora Tere? Partir la carne y ponerla a freír y asar los chiles y los tomates. Muy bien. En este caso, usted tiene ya la carne cocida. Precocida. Precocida. ¿Con qué la precoció? La pusimos a cocer con sal, ajo y cebolla, nada más. Sal, ajo y cebolla. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? La carne es dos horas. Bueno, ya tenemos la carne allá, este, ¿qué hacemos aquí? Vamos a pelar los tamarindos y los remojamos. Perfecto. Y luego nos vamos a asar los tomates y los chiles. Perfecto. Entonces empezamos con el tamarindo. Tamarindo. Terminamos de pelarlo, le ayudo. Muy bien, señora Tere. Una vez pelados los tamarindos, los vamos a poner a remojar. Perfecto. Para que se ablande mientras asamos los tomates y los chiles. Lo vamos a dejar ahí. ¿Nos recomienda que sea cuánto tiempo ahí que estén remojándose? Unos quince minutos. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces, mientras se terminan de ablandar. Vamos a asar los tomates, asar los chiles y vamos a freír la carne. Perfecto. Vamos entonces a la estufa. A la estufa. Vamos para allá. Que me llevo yo, si quieren me llevo esto. Ándale. Y yo me llevo la carne. A ver, Miguel. Voy a asar los tomates. Muy bien. Bueno, Miguel. Ya tenemos los chiles remojados. Ajá. Ahora los chiles, los tomates ya están asados. Muy bien. Los vamos a partir y los vamos a poner en la licuadora. Perfecto. Ahí va la señora Tere. Entonces fue tomate, cebolla y ajo. Y ajo. Me llama la atención que le pone el ajo con todo y la, y la cascada. Porque le da un sabor especial. Es distinto. Y como es colado, la cáscara se queda en el colado. Ah, perfecto. Entonces le ponemos los chiles. Solo cuando es un guiso que no se va a colar, se pelan los ajos. Muy bien. Pero si se cuela no hay problema, le da mejor sabor. ¿Sí? Un poquito más de chiles. Y agüita de agua para que se pueda, este, se licúe bien. Listo. Ahora lo vamos a colar en la resuelta de la carne. Que quede bien, bien licuada, bien molido todo. Para que se pueda colar. Bueno. Vamos acá atrás. A la estufa, hay que echárselo a la carne. Muy bien. Vamos entonces nuevamente al fuego, a la estufa. Para que esté, la salsa esté finita. Y como chilla, ¿no? Pues sí, porque ya está doradita la carne. Ya estaba esperando la salsa. Listo, señora Tere. Bueno, Miguel, ahorita, ahorita le vamos a poner el jugo del tamarindo que remojamos. Muy bien. Esto debe de ser al gusto. Si te gusta muy ácido, pues le pones bastante. Y si no, le pones poco y le vas probando. Muy bien. Le ponemos unos tamarindos. Al gusto. Claro. Listo. Ahí está. Ahora le ponemos. ¿Quiere con la cuchara? Sí. Un poco de sal. Y un poco de sazonador. Muy bien. Ahora lo vamos a dejar unos 20 minutos más y está listo ya. Perfecto. Vamos a ver cómo lo sirve. Esto también es importante, señora Tere, porque luego de la vista nace el amor. Ah, claro. Aparte de, bueno, después el sabor, ¿eh? Claro, lo principal. Ahí está puesto. Este, la salsa con el puerco y unos frijolitos. Con frijolitos. Se puede servir con arroz. Ahí está. Y puedes. Ay, y una tortilla. Claro. Buenísimo. Le paso una. Tome una. Gracias. Vean estas tortillas hechas a mano. Yo me voy a hacer un taco. Un taco, pues. Pues ahí está. Empecemos. Hay que probarlo. Oigan, vean esto. Taquito de puerco en salsa de tamarindo. Yo quiero ponerle más salsa. Ahí está. Doña Tere. A ver, ahora pruébelo. Buen provecho. Me muero de ganas. ¿Qué le pareció? ¡Qué salsa! Bueno, pero ya vio cómo la hicimos. Usted la puede hacer ya. Delicioso, doña Tere. ¿A usted qué tal le gustó? Buenísimo. Exquisito. Hagan esta salsa, ya nos dijo doña Tere. Con pollo, con... Con puerco, con res, con lo que gusten. Vale la pena. Puerco en salsa de tamarindo. Aquí en Iguala. Yo me quedo con doña Tere y seguimos en la ruta del sabor. Hay todavía mucho más. ¡Qué!